Hola amigas y amigos del canal para estudiar con Ricardo, vamos a ver la determinación de asíntotas utilizando una herramienta muy poderosa que tiene la matemática que es el límite. Vamos a empezar con la definición del asíntoto horizontal. ¿Hacia dónde tiende la función cuando x tiende a infinito o cuando x tiende a menos infinito? Hay funciones que tienen la misma asíntota horizontal, ya sea que x tiende a infinito o a menos infinito. Hay asíntotas que solamente tienen asíntota horizontal por derecha solamente cuando x tiende a infinito y hay funciones que tienen solamente asíntota horizontal por izquierda cuando x tiende a menos infinito. Y hay funciones que tienen distintas asíntotas horizontales cuando x tiende a infinito positivo o infinito negativo, todas las que te gusten. Hay que derribar un mito porque yo muchas veces en los centros de estudio escucho, pero ¿cómo va a cortar la asíntota horizontal? La asíntota horizontal cortala las veces que quieras. Ese no es el concepto. El concepto es hacia dónde tiende la función cuando x tiende a infinito positivo y a infinito negativo. Quiere decir que la ecuación de la asíntota horizontal es así. Y igual al límite cuando x tiende a infinito positivo de f de x. Bueno, esa es una. Y la otra es el límite cuando x tiende a menos infinito de la función. En este caso, en esta función en particular, va a dar lo mismo. Yo voy a hacer cuando x tiende a infinito, pero después te muestro que cuando x tiende a menos infinito es exactamente lo mismo. Fijate vos en el primer caso. Esta es la función, ¿no? Vamos a hacer el límite cuando x tiende a infinito de x cubo más 2x cuadrado más x y más 2. Todo dividido x cubo más 4x cuadrado. Acá lo que podés hacer, tenés dos modos de resolver este límite que da infinito sobre infinito. Una es dividir todo el numerador y todo el denominador por la x de mayor exponente. Esa es una. Y la otra, que te va a dar el mismo resultado, es extraer el factor común con la x de mayor exponente. Ya sé que no es factor común, pero utilizar el método, mirá, te lo muestro porque no es difícil. Es así, mirá, límite cuando x tiende a infinito. ¿Quién es la x de mayor exponente? Bueno, siempre buscá la de mayor, la de mayor exponente. Elegí entre numerador y denominador para que sea más alta. En este caso son iguales, x a la 3. Bueno, vamos a sacar factor común x a la 3. Empieza el proceso. x a la 3 dividido x a la 3 da 1. Más. x a la 3 dividido... 2x a la 2, perdón, ya había hecho este. 2x a la 2 dividido x a la 3. Bueno, ahí da 2, por supuesto, porque es 2 dividido 1. Pero cuando haces x a la 2 dividido x a la 3, ¿qué tenés que hacer? Restar los exponentes. 2 menos 3 te da menos 1. Exponente negativo te invierte la base y te la manda a la x al denominador. Sigamos. x a la 1 dividido x a la 3. Si yo resto los exponentes, 1 restado 3 da menos 2. Exponente negativo te invierte la base y ese x a la 2 te lo manda al denominador. Y 2 dividido x a la 3, ya, nada. 2 dividido x a la 3 cuenta que no podemos hacer. Vamos ahora al denominador. También saquemos factor común x a la 3. Te repito que no se saca factor común por separado, numerador y denominador. No, sino que fíjate entre numerador y denominador cuál es la x de mayor exponente. En este caso son iguales, x a la 3 y 3. Si vos acá tenés x a la 4 y acá tenés x a la 3, va todo con x a la 4. Todo va con el mayor exponente. Bueno, x a la 3 dividido x a la 3 da 1. Más 4 x a la 2 dividido x a la 3, por supuesto que da 4. Pero fíjate que cuando haces x a la 2 dividido x a la 3, tenés que restar los exponentes. 2 restado 3 te da menos 1. Exponente negativo te invierte la base y te manda la x al denominador. Lo mismo habíamos obtenido si dividíamos numerador y denominador por x a la 3. x a la 3 dividido x a la 3 es la genuina división de dos números iguales distinto de 0. Eso da 1. Gente linda, cuando vos tenés 2 dividido otro que tiende a infinito. Esto tiende a 0. Imaginate, si vos haces 2 dividido 10. ¿No te da 0,2? Pero aumentalo. A ver, 2 dividido 100 te da 0,02. Más cercano a 0. Si haces 2 dividido 1000, 0,002 ya más cercano a 0. Claro. Mientras más grande sea el denominador, más próximo a 0 será. Este término tiende a 0, este tiende a 0, este tiende a 0, este tiende a 0. Gente linda, 1 dividido 1 nos quedó y esto es 1. Tenemos asíntoto horizontal en y igual a 1. Cuando hagas este límite, te va a dar exactamente lo mismo, porque la verdad que para hacer lo que acabo de hacer recién, no importa el signo, porque si x tiende a menos infinito, 2 sobre un número que tiende a menos infinito, sí, es negativo, pero prácticamente 0. Bueno, este sigue siendo positivo, este vuelve a ser negativo. Sí, es un número negativo, pero prácticamente 0, tienden a 0. Por eso da exactamente lo mismo y tenemos asíntota horizontal en y igual a 1. Siempre cuando tengas estos ejercicios, te voy a dar un consejo. Asíntota horizontal en y igual a 1. Te voy a dar un consejo. Hacé lo que hago yo. Colócate esta función en un graficador online. Hay muchos y muy buenos en la red. Yo al final del video, después de mi saludo, te dejo la placa de lo que hice. Y vas a vos mismo a verificar que lo que estamos haciendo está bien hecho, que hay una asíntota horizontal en 1, que tal vez la cortemos, esa asíntota horizontal no tiene ninguna importancia, cortarla, la asíntota horizontal no tiene nada que ver con el concepto. Vamos ahora a otra cuestión importante, la asíntota vertical. Cuando x tiende al valor de asíntota vertical, la función se dispara o el infinito positivo o el infinito negativo, según la regla de signos. ¿En qué casos una función se va a disparar al infinito o al menos infinito? Cuando el denominador tiende a cero. Entonces vamos a buscar para qué valores de x el denominador es cero, para después analizar cuando nos acerquemos a cero. Para eso vamos a tomar x cubo más 4x cuadrado y lo vamos a igualar a cero. ¿Esta ecuación cómo se resuelve? En primer lugar saca factor común x cuadrado, te va a quedar x a la 3 dividido x a la 2, x a la 1. 4x cuadrado dividido x a la 2 te da 4. Bueno, ¿esto cuándo da cero? Acá hay dos opciones, o x es cero, si x es cero, cero al cuadrado cero multiplicado lo que venga cero, o este factor es cero. Se da cuando x vale menos 4, menos 4 más 4 es cero multiplicado por lo que venga cero. Siempre que tengas este tipo de ecuaciones medias raras, saca factor común x con el menor exponente, ¿no? Sacalo con el menor exponente y te va a permitir convertir un polinomio en su factorización, en una multiplicación. Que como usted es igualada a cero, es fácil tomar decisiones, porque si dos números dan cero, o este cero, que eso ocurre cuando x vale cero, o este otro cero, que ocurre cuando x vale menos 4. Cuando x es cero y cuando x vale menos 4, el denominador es cero y la función no existe. Por eso si te preguntan el dominio de esta función, tendrás que decir que son todos los reales excepto el menos 4 y el cero, porque para esos dos valores de x la función no existe. Acordate que no existe dividir por cero, o sea, no puedo permitir que el denominador valga cero. Pero yo tengo una pista para las asíntotas verticales. Hay que ver si cuando x tiende a menos 4, o x tiende a cero, la función se dispara al infinito positivo y negativo. Y además, si tenés que hacer la gráfica, te conviene también saber, te conviene también saber si la función se dispara al infinito positivo o al infinito negativo, según te acerques por izquierda o por derecha. Porque vos fijate, acá tenemos el menos 4, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Si yo me acerco por izquierda, quiero saber si la función se dispara al menos infinito o al más. Si es que dé infinito, porque puede ser que no dé infinito, entonces en ese valor de inexistencia de la función no habrá asíntota vertical, habrá un hueco o agujero. Bueno, a ver, ¿cómo sería la historia? Límite cuando x tiende a menos 4 de x cubo más 2x cuadrado más x más 2 sobre, vamos a ponerle así, x cuadrado por x más 4, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué ocurre con el numerador cuando x tiende a menos 4? Eso es interesante saberlo, sobre todo el signo que tiene. Y si también da cero, tenés cero sobre cero, ojo porque capaz que no hay asíntota, ¿eh? No hay asíntota vertical. Bueno, a ver, si este límite no llega a dar infinito o menos infinito, bueno, pues no hay asíntota vertical, ¿eh? Acuérdense el concepto. Vamos a ver qué pasa cuando x tiende a menos 4. Menos 4 al cubo va a ser un número negativo, ¿no? Menos 4, si lo elevo al cubo, da negativo menos 64. Después voy a hacer más 2 por, menos 4 al cuadrado da 16, o sea que voy a hacer 2 por 16, más menos 4, o sea directamente menos 4 hago, y más 2. Bueno, ¿sabes cuánto dio el numerador? Negativo, dio menos 34, lo voy a anotar acá, menos 34, así. Bueno, da negativo. Entonces, ¿qué pasa? Ahora, cuando x se aproxime a menos 4, esta expresión se aproxima a cero, haciendo que esto nos dé infinito positivo o negativo según la regla de signos. Mirá, si yo me acerco por la izquierda a la función, x es más chico que menos 4. A ver, ¿te lo hago exagerado? Menos 5, pero es muy exagerado. Hay que acercarse a menos 4 todo lo que uno pueda, pero te lo hago exagerado para que veas. Si yo hago menos 5, menos 5 más 4, esto da negativo. Ahora, a medida que me voy acercando, claro, da negativo, menos 5 más 4, ¿te imaginás? Menos 4, 5 más 4 siempre da negativo. Me voy acercando, acercando, esto tiende a cero, pero ¿qué ocurre? Pero es un número con qué signo? Negativo. x no vale menos 4. Yo me acerco a menos 4, pero es un número negativo. Sin importar el valor de x al cuadrado, esto va a dar positivo en todos los casos. Entonces, menos 34, dividido un número que tiende a cero, pero que es negativo. Menos con menos más y un número sobre cero, esto te da más infinito. Pero claro, te da más infinito en tanto y en cuanto me acerque por la izquierda. O sea, cuando me acerco por la izquierda, esto se dispara al... perdón, al más infinito. Ya lo dibujé al revés. Ah, ahí está, al más infinito. ¿Qué pasa si me acerco por la derecha? Al menos 4. Eso se llama límite por derecha. Cuando me acerco por la derecha, este numerador sigue tendiendo a menos 4. Esto sigue siendo un número positivo, pero acá, ahora, x es más chico que menos 4. O sea, acá, cuando te acercas por la derecha, x es más chico que menos 4. ¿Exageremos? Menos 3,5. La cuestión es que esta suma, 4 menos 3,5, da positiva. Bueno, acercate mucho, mucho, mucho más. Esto tiende a cero, pero ahora es un número positivo. Entonces, menos 34 dividido a otro que tiende a cero, casi positivo, más con menos menos, tiende a menos infinito. Bueno, entonces, ahí está, menos infinito. En menos 4 tenemos asíntota vertical, pero si yo me acerco por la derecha a menos 4, esto se dispara al menos infinito. Bueno, ¿dónde también tenemos asíntota vertical? En cero. En cero también tenemos asíntota vertical. Vamos a probarlo, por supuesto, ¿no? Vamos a probar que haya asíntota vertical en cero. Para eso tenemos que hacer el límite cuando x tiende a cero de la función, que es x cubo más 2x cuadrado más x más 2 dividido x cuadrado por x más 4. Bueno, gente linda, cuando x tiende a cero, esto tiende a cero, 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 el numerador tiende a ser más 2, porque este tiende a cero, 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 tiende a más 2. Bueno, x más 4, bueno, me acerque al cero por la derecha o por la izquierda, o sea, siendo prácticamente cero x, pero positivo o negativo, la cuestión es que sumado a 4 esto tiende a 4. Es a 4 positivo. El que tiende a cero es este. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? Fijate el detalle. Acá está x al cuadrado. Si vos te acercas al cero por la izquierda, el número es casi cero x, pero negativo. ¿Pero qué pasa al cuadrado? ¿Cómo es? Positivo. Entonces, un número positivo dividido otro que tiende a cero, pero que también es positivo, te da más infinito. O sea, que me acerco por la izquierda, esto se va al infinito positivo. ¿Y qué ocurre cuando me acerco por la derecha? Cuando me acerco por la derecha, ni hablar. x es negativo al cuadrado, positivo, positivo. Cuando me acerco por la derecha, x es mayor que cero, positivo. Al cuadrado sigue siendo positivo, esto sigue tendiendo a 4, este sigue tendiendo a 2, y sigue dando más infinito. O sea, que si nos acercamos por la derecha, cero, también esto se dispara al más infinito. Con estos datos yo me animo, me atrevo a hacer una gráfica, pero después te la dejo hecha por computadora para que veas cómo hemos determinado las asíntotas verticales y horizontales de esta función. O sea, que esta gráfica es conceptual. Gente linda, en 1 hay una asíntota horizontal que tiene... Ah, no te puse las ecuaciones de las verticales. x igual a menos 4, x igual a cero, son las ecuaciones de las asíntotas verticales. Bueno, tenemos en menos 4 una asíntota vertical y tenemos el cero que es el eje y. x igual a cero es el mismo eje y tenemos otra asíntota vertical. Bueno, ¿qué dijimos? Que si yo me acercaba al menos 4 por la izquierda, la función se dispara al más infinito. Bueno, suponte que esto sea algo así, me sé yo, más o menos. Yo voy a propósito a tocar al 1, no sé si lo toca o no, y después sí, cuando x tiende a menos infinito, la función se va a ir acercando cada vez más a su asíntota horizontal que estaba en 1, ¿no? Igual a 1. Bueno, yo acá a propósito, no sé si lo pasa o no, eso lo vamos a ver con la gráfica hecha por computadora, pero si toca la asíntota horizontal, esto lo hago propósito para tirar por tierra ese mito que el asiento horizontal no se lo puede cortar, pero después sí va a tender suavecito, suavecito al 1. Pero cuando nos acercábamos al menos 4 por la derecha, la función se disparaba a menos infinito, así, así es, ahí está. Ahí, mirá, este debe ser menos 2, cuando x vale menos 2 esto seguro queda cero, es una función polinómica muy conocida que tiene raíz en menos 2, seguramente da cero, y ahora vuelvo, fíjate, la función tiene que irse, si yo me acerco al, acá, al menos 4 por la derecha, venía de menos infinito, y ahora tiene que ir a la otra asíntota vertical, pero que tiende a más infinito, o sea que sería una cosa así, ¿ves? Ahí. Cuando nos acercamos al cero por la derecha, de nuevo viene de más infinito, ¿eh? Y acá nuevamente me atrevo a cortar un cachito a la asíntota, este, horizontal, y después sirves, a medida que este x esté en infinito, esta distancia que estoy marcando acá, tiende a cero. Gente linda, asíntotas verticales, el menos 4 y el cero. Cuando x tiende a menos 4, por izquierda o por derecha, la función se dispara a infinito positivo, a infinito relativo, según la regla de signos. Asíntota horizontal, el, resolves el límite cuando x tiende a infinito de la función, ¿eh? Y el balón que te dé, te dé. Gente linda, ahí viene la gráfica hecha por computadora, espero haber sido claro, y espero haberte sido útil, y nos vemos cuando? en el próximo vídeo. ¡Chao-chi!